¡Ay, ay, 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 mi cabecita! Es demasiado... ¡Ay, qué rico todo está! ¡Ay, qué rico ya! ¡Ay, qué rico ya! ¡Ay, qué rico ya! ¡Ay, qué rico ya! ¡Ay, qué milipajaras! ¡Ay, sí, papu! ¡Ay, guayana, cuidao! ¡Tomate esto, titanes! ¡Ah, ho, 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 ho! ¡Ya se me va resumirando! ¡Viene el OVNIC! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Toma eso! ¡Ay, sí, qué rico! ¡Vame en casa! ¡Y te he juguiste! ¡Jajajajaja! Otra vez perdido Eh, güey, lo hice bien Ya pasó Lo hiciste muy bien ¡Panas! Bien, genial, ¡vivan los titanes! ¡Sí! ¡Bravo, bravo, bien! ¿Qué pasó? ¿Por qué está todo de cabeza? Solo volaba y... ¿Qué pasó? Ven, tú puedes Me hice pupita Qué bueno que llegue Necesitaremos su apoyo Papu, en este doblaje ha colaborado Miguel El portal Tienes el enlace de su canal en la descripción Papu Ve a darle mucho amor Dadadadadalex Dadadadadalex Suscríbete y serás muy sensual Dadadadalex Dadadadalex Suscríbete y serás muy sensual ¡Oh, sí!